El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social de Román Macaya fue claro que las inversiones en infraestructura médica como la que se realizará en Buenos Aires de Punta Arenas es importante pensando en sectores como los adultos mayores. Y ese grupo de adultos mayores se va a triplicar en los próximos 30 años, entonces lo que podemos esperar es esa explosión de demanda de servicios va a continuar, también la incidencia de cáncer, de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de accidentes de tránsito, trauma que está afectando todo el país. Es algo que vemos en todo lado, pero además de eso hay particularidades. En la zona sur hay aspectos en los cuales se tiene que puntualizar la lucha. Con una sensibilidad cultural para ser eficaces en la atención de la comunidad. Hoy se mencionó por ejemplo el tema de cáncer cervical, es un cáncer que afecta a mujeres en la cima de sus vidas, en la parte más productiva de sus vidas. Tenemos que evitar ese cáncer porque es un cáncer prevenible. Este año la Caja va a lanzar un programa de vacunación para niñas, para que puedan crecer y vivir sus vidas libres de cáncer cervical. Es una innovación tecnológica que se inicia en la Caja este año. El jerarca también abrió las puertas a las juntas de salud para que puedan conversar con la Caja Costarricense de Seguro Social y plasmar la realidad y necesidades que se viven. Pero es muy importante, es una prioridad, estos proyectos hay que desarrollarlos integralmente. La Junta de Salud del Área de Salud de Buenos Aires ha participado, los hemos recibido. La Caja está abierta a recibir las juntas de salud porque son los representantes de las comunidades. Y sabemos que esto ha sido un proyecto que se ha gestado por muchos años. Agradecemos la paciencia que ha tenido Buenos Aires y sabemos que es una deuda histórica con la comunidad. El CAIS de Buenos Aires tendría 15 especialidades para beneficio de toda esta zona.